O sea, la perito era la del ITF, la que designa el juzgado. Y ella tampoco vio indicios de abuso, la doctora Nin, la psicóloga forense. La psicóloga forense lo que trabajó, como lo hacen siempre, lo hacen muy bien, nosotros nos conocemos todos en el pueblo judicial, y la realidad es que obviamente describió una situación conflictiva en la familia. O sea, y quizás indicios de que haya alguna situación, violencia para la menor, pero violencia de sufrir, violencia de ver padres discutiendo, o no sé hasta qué nivel sería. Y un padre distante, decía la psicóloga. Y por supuesto decía distante, como son los cuantos padres que de repente trabajan todo el día y no dan mucho interés a la parte familiar. Pero lo que sí descartó era que hubiera un indicio de abuso sexual. Y lo que quiero destacar mínimamente es que esta psicóloga también aclaró que como una especie de prevención, que su informe es a pura declaración de parte. O sea, nunca entrevistó al señor y es bastante limitado la posibilidad de hacer una evaluación de contexto si no tenemos a la otra persona, o los dos juntos, o por separado. Y bueno, sobre lo que tenía arriba de la mesa se tuvo que despedir. Y bueno, yo también llegué a esa conclusión de que sí habría algún problema interno, porque de hecho nadie se viene de otro país con una niña a cuestas. Pero de ahí a entrar en el terreno del abuso sexual, sinceramente, digo, espero no equivocarme, como podemos equivocarnos todos, pero no hemos tenido ninguna prueba válida, que se pueda considerar válida, por mí, por la juez y por el tribunal. Digo, y no hay acá una cuestión de género, porque digo, de hecho la jueza es mujer, en el tribunal también está en el tribunal. Digo, ni ahí puede haber una cuestión de género, porque sería vergonzoso que la hubiera. Pero la verdad es que las garantías estaban todas dadas. Porque usted, con la experiencia que tiene, ¿cómo ha visto evolucionar este tema? Hay un, entre comillas, ¿no? Hay un deseo de parte de colectivos, de parte de algunas personas, según los roles que ocupan en la sociedad, de que haya abuso. Hay como una insistencia sobrenatural, a lo mejor, sobre ese tema. ¿Qué piensa usted? Mire, yo lo que veo es que toda la sociedad está como, entre comillas, con un entusiasmo de generar cuestiones que son reivindicativas. Entonces, yo entiendo que es tremendo el problema de violencia doméstica. Yo asumí como defensor en violencia doméstica cuando recién se creó la ley y no existía una defensoría, o sea, vi dos años el tema, pero tampoco podemos ver ni en cada hombre un eventual abusador, ni en cada mujer un eventual abusadora. Es decir, son gente que, bueno, si en algún momento presentan un evento de abuso o un evento de violencia, bueno, serán abusadores, serán violentos. Pero no es una cuestión del género, ya es prácticamente una condición para un lado de abusador y para otro lado de víctima. ¿Pero hay esa insistencia para usted? Para mí hay una insistencia clara porque en este tema, yo lo primero sintomático que vi es que ningún colectivo de los que se han movilizado, insisto, legítimamente de acuerdo a sus intereses, se tomó la molestia de preguntar qué pensaba el defensor del menor en este tema, que vaya a omisión. Entonces, era como un tema de que, bueno, esto ya está dado por cierto y salimos todos corriendo para aquel lado y el que piensa distinto, poco menos que es un insensible o un inmoral. Entonces, se está estigmatizando de repente a una persona sin saber realmente las cosas y hay un cierto... yo creo que veo que en general hay muchas cosas, no solo en este tema, hay como una especie de entusiasmo por lo reivindicativo, aunque no haya mucho a ese para reivindicar. Y bueno, se da con las razas, las cuestiones raciales, se da con las cuestiones religiosas, se da... ahora tenemos a los bispos Turla reivindicando... Digo, tenemos a la cuestión afrodescendiente, tenemos a la cuestión sexual, pero una cosa es que existan discriminaciones que las han existido siempre y haya que luchar contra... y otra cosa es que veamos en cada persona un discriminador eventual. Sinceramente, a mí me parece que estamos en un periodo exagerado y como pasa siempre, la olla se destapa y va a volver a un nivel normal. ¿En cuánto tiempo la niña tendría que ir al país si es que España y el Estado español lo que hacen es ordenarse en cuanto a las cautelares que se dispusieron acá? Sí, teóricamente lo primero que tiene que ocurrir en estos días es que el padre ponga a disposición, comunique el tema de los pasajes y, bueno, toda la parte logística. Una vez que eso está, bueno, vendrá la confirmación del juzgado de la localidad de Viela, en España, que se hace cargo de las medidas que en realidad son bastante simples. Si bien es un lugar chico, la justicia española, insisto, está muy bien preparada para todo este tipo de cosas y eventualmente va a ordenar todo lo que tenga que ordenar. De hecho, hay un expediente sobre guarda y tenencia iniciado, pero esto es otro tema, digo, esto se va a averiguar y, bueno, se harán todas las investigaciones que eso lo tiene que hacer el juzgado español y eso es lo que se ha perdido de vista. Acá no se está mandando a una menor al Congo donde no hay ninguna condición de justicia ni de nada, se está mandando a España. Digo, y España, insisto, es de los países más adelantados en la contención de estos temas. Que, bueno, que puedan haber errores en todo el sistema, siempre van a haberlo, pero no se está mandando a una menor a un lugar sin ninguna garantía. ¿Pero el padre qué tiene que hacer con los pasajes? El padre se tiene que hacer cargo. Sí, sí, eso es un tema privado. Esto no es una extradición donde el Estado se hace cargo. Esto es una restitución donde el que requiere también se tiene que hacer cargo de los gastos, salvo que se pongan de acuerdo y no ocurra así. Y una vez que llegan al país, ¿la justicia española cómo hace para determinar que sean los 500 metros a la redonda que no se acerque? Lo que ocurre es que es más o menos como ocurre aquí con las medidas limitantes en violencia doméstica. O sea, a uno le dicen 200 metros, a uno 100 y a otro 500 y a otro que no la pueden llamar por teléfono. Pero eso lo disponen ahí, se lo comunicarán a este señor Santos de acuerdo a la modalidad que tengan en ese lugar. Porque además convengamos que los 500 metros lo pone el Tribunal Uruguayo. Pero en un pueblo de 5.000 habitantes, los 500 metros capaz que no salimos para afuera del pueblo. Digo esto en broma, pero no es lo mismo 500 metros en Barcelona o Madrid que 500 metros en Viela. Entonces capaz que la justicia española ajusta las cosas. Porque capaz que coincide que no puede ir a trabajar porque al hospital le queda 300 metros. No lo sé. Pero eso es un tema instrumental. Eso ya ni siquiera es jurídico. Pero en cuanto llegan allá, la policía tiene que implementar la orden dispuesta por la justicia. Por la orden del juzgado. Que no sé cómo la instrumentan estrictamente para esa localidad. Bien. O capaz que tomen alguna medida extra. Porque eso es lo mínimo que pide el tribunal de acá. El juzgado español puede agregarle cosas de acuerdo a cómo vea la situación. No lo que no es. Puede sacarle. Y en eso va a girar el tema. Esto es lo mínimo. Perfecto. Sí. Corre tu alcance. Doctor. Doctor.